Raiza, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sergio, ¿cómo amaneciste? Bien, gracias a Dios. ¿Tú? Muy bien, gracias al Señor. Amén, amén, qué bella. Me encanta hablar con gente así tan espiritual. Eso me gusta y saber que bueno, que ahí está Dios delante de ti, que se ve. Qué bueno. Raiza, bueno, para quienes no la conocen, aquí está Raiza Blanco. Ella es una venezolana que vive actualmente en Nueva York. ¿Qué tiempo tienes ya viviendo en Nueva York? Dos años, Sergio. ¿Dos años? ¿Y en Estados Unidos? Dos años. Yo llegué a Nueva York desde el primer momento. Ok, llegaste directo a Nueva York. Sí, señor. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, Sergio, en comparación con otra persona, yo siento que lo mío fue bastante cómodo debido a que yo volé en todo momento. Tuve que pasar por tierra, volé de Colombia a México, de México a Mexicali, estuve siete días detenida en migración por todo el procedimiento. De ahí, una vez que me liberaron, me trasladaron a una iglesia y de ahí mi hermano me compró el tiquete y llegué a su casa. Gracias a Dios fue como que dice sencillo dentro de todo. Sí, dentro de otros casos que de verdad han sido bastante fuertes. ¿Venías de Venezuela directo, Raiza? No, ya yo de Venezuela había salido. Ya. He radicado un tiempo en Ciudad de Panamá buscando opciones, tú sabes, pero mis papás son de Colombia. Ok. Entonces, llegué a Colombia y de Colombia pasé para acá. ¿Y te viniste a Estados Unidos sola o con parte de tu familia? Totalmente sola. Sola, sola. Yo me vine sola. Ya yo tengo un hermano que está radicado acá hace aproximadamente ocho años. Entonces, yo viajé sola, pero venía para casa de mi familia. O sea, tenías ya como eso en la mente, tenerla, o bueno, que tenías esa opción maravillosa, pues, de tenerla con familia aquí en Estados Unidos. Correcto, exacto. Y entonces, en total, como migrante, ¿cuántos años tienes? Bueno, tengo 38 años. Ajá. No, yo no quería preguntarte, te quería preguntar el tiempo como migrante. Oh, ok, ok. Bueno, desde el 2015. Tengo nueve años, tengo nueve años ya en todo este proceso que no ha sido fácil, pero créeme que son nueve años de experiencias maravillosas, porque creo, Sergio, que en la zona de confort nadie llega a conocerse. En la zona de confort, ahí no podemos desarrollar eso que tenemos interno, que nos ayuda a ser mejor y vencer cada adversidad. Sí, sí. Y es parte de lo que decías en esta pequeña entrevista que te realizó, te realizaron allí en las calles de Nueva York. Te tomó alguien, por sorpresa, me imagino, y de repente te dice, bueno, cuéntame, ¿qué piensas tú de la gente que se viene? Y empiezas a decir, a dar un mensaje que nos ha llegado a todos profundamente. Yo también soy migrante, yo también soy migrante y sé lo que significa dejar atrás tantas cosas y comenzar prácticamente de cero. ¿Cuál ha sido, dentro de todo esto que tú has vivido, Raiza, ese obstáculo más grande que tú has visto? Bueno, Sergio, hay algo muy importante en todo esto. Yo creería que para mí mi mayor desafío ha sido, en este momento que estoy, el idioma. Ha sido lo que yo siento que más me ha podido limitar. ¿Por qué te digo esto? Porque yo desde los 13 años trabajo. Porque mis papás son inmigrantes también. Entonces, mis papás son de Colombia y ellos emigraron a Venezuela. Entonces ha sido un proceso que como que se ha repetido de generación en generación. Y cuando esto pasa, uno de manera indirecta se va preparando. Uno se va preparando. O sea, yo trabajo desde que tengo 13 años, como inicialmente te lo comenté. Entonces, para mí el cambio, la adaptación, no es que sea algo imposible para mí. Porque ya uno viene como guerreando, coloquialmente hablando, desde muy joven, desde muy pequeño. Claro. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, que se abundan, sobre todo en las redes sociales, comentarios de personas que dicen, no, que esto es muy difícil, que no se puede, que aquí uno lo deja todo en el arriendo, que uno todo lo deja en, no sé, en tratar de subsistir. ¿Por qué unos pueden y otros no? Lo que marca la diferencia es la mentalidad, Sergio. Entendemos que hay estados que son más costosos que otros, pero también entendemos que no va a depender de tu ingreso siempre, sino de la administración de tu ingreso. Cuando tú comienzas a limitarte según lo que tú ganas y administrarte según sean tus ingresos, créeme que tú vas a poder ir paulatinamente organizándote, haciendo ese piso, por hablarlo de una manera financiera, para poder estar mejor. Eso es muy importante. La administración es lo que puede marcar la diferencia. ¿Y por qué crees tú que algunas personas no justamente realizan esta planificación, Raiza? ¿Será que están acostumbrados, y no hablo solamente de venezolanos, hablo de los latinoamericanos, acostumbrados a que todo lo tienen que recibir casi que de forma inmediata? Eso hace parte de la vanidad, Sergio. Yo creo que la vanidad es un papel muy, o sea, yo creo que es lo que más salpica de manera negativa al ser humano, independientemente de la nacionalidad que sea. Porque hemos escuchado, Estados Unidos, el país de las maravillas, digo Estados Unidos por citar un ejemplo, ¿sí? El país de las maravillas, el sueño americano, tú llegas en el 2015, en el 2016 eres millonario, entonces ya hemos venido con ese chic, estamos bloqueados con eso. Es importante desbloquear esa doctrina con la que se está viviendo. Es importantísimo desbloquear eso y saber que es tu sueño, o sea, es tu sueño que tú tienes que empezar a edificar. No es el mío, no es el sueño global, no es el tuyo. Tú tienes que empezar a trabajar con tus sueños. Pongo un ejemplo, mi hermano tiene ocho años, mi hermano tiene vehículos ya aquí, tiene propiedades en otro lugar, ya está en su proceso, ya tiene ocho años. Yo no puedo llegar a competir con él, por así decirlo. Yo que tengo dos años, no tengo documentos, ¿sí me explico? Completamente. La comparación, querer imitar el trabajo del otro, querer anhelar lo que el otro tiene sin pasar por el proceso, no nos va a ayudar, créeme que no nos va a ayudar en nada, en absoluto. ¿Y sientes que en este país hay oportunidades para los migrantes? Claro que sí, muchísimas, muchísimas. De hecho, yo analizaba en estos días con respecto al sistema de salud, al sistema de educación, y creo, y si no estoy así, por favor, si no estoy en lo cierto, corrígeme, por favor, que Estados Unidos sigue teniendo un sistema noble. Es un sistema noble y muchos nos hemos aprovechado de eso de la manera incorrecta. De la manera incorrecta, porque llegar a una nación donde tú no tienes ningún tipo de documento y que tienes un seguro médico sin tener que pagar ni un dólar. Eso hay que agradecerlo. O sea, hay que agradecerlo. Entonces, si me estás dando la salud, déjame, yo me busco el empleo, yo me busco los alimentos. Claro, claro. O sea, si tú me estás dando vivienda dos meses, tres meses, déjame, yo me pongo diligente y me consigo un dinerito y yo me mudo. Claro. Porque ya tú, de una u otra forma, aunque entré de manera ilegal, me estás ayudando como ese trampolín que yo necesito para seguir avanzando. Pero, entonces, estamos siendo como aprovechados, diría yo. No sé si es el concepto correcto, pero yo de verdad le pido a Dios que quite todas esas velas, esos velos, perdón, y que la gente pueda despertar y aprovechar esta oportunidad que aún tenemos. Que sí se puede salir adelante. No, claro que sí se puede salir adelante. Y hay muchísimos ejemplos y tengo un gran ejemplo de ello, ¿no? Poco a poco has venido trabajando. Tú decías que llegaste y, bueno, lo primero que hiciste fue, claro, ¿qué vas a hacer? O sea, bueno, voy a vender unas arepas, es lo que yo sé hacer. Me imagino que pasó por tu mente. Yo sé hacer arepas, bueno, déjame vender estas arepitas, ¿no? Correcto, correcto. Y poquito a poco has ido logrando. Hoy día, ¿a qué te dedicas? Si puedes contarlo, por favor. Bueno, yo tengo un carro de comida rápida. Ok. En el Alto Manhattan, efectivamente en la 204, con vermil. Claro, vamos a hacerte la promoción. ¿Tienes un food truck? Sí, ahí yo vendo pastelitos venezolanos, ahorita en el invierno, porque no puedo vender ahora las arepas, porque como eso tengo que prepararlo al instante, el frío no me lo permite, se me congelan las manos. Entonces, tengo pastelitos venezolanos, jugos naturales, de verdad que ahí voy, poco a poco, Sergio. Haciendo el punto. ¿Y cómo estás haciendo con el inglés? Porque en Nueva York, si bien es cierto que hay una gran comunidad latina, pero la mayoría habla solo inglés. Bueno, Sergio, es que tú sabes que tú vas aprendiendo de lo que estás consumiendo. Es el sistema de los niños. Los niños aprenden el inglés sin saber escribir. Entonces ya yo escucho chicken, beef, amor, y ya yo sé, ya yo estoy ahí, ya yo tengo mi oído esperando. ¿Y te defiendes, Raisa? ¿Te defiendes? Mira, yo me defiendo con la boca y con las manos, hago señas. Mira, yo no dejo que nada de eso me limite, Sergio, pero nada de verdad. ¿Y quieres aprender inglés? ¿Te estás buscando la manera de hacerlo o ya estás? No, me regalaron una beca. Gracias a la entrevista me regalaron una beca y voy a empezar clase el día 5 de febrero. ¡Oh, qué bien! Cierto, porque de hecho a mí alguien me escribió preguntándome tu contacto porque quería, no sé si era la misma gente, quería ofrecerte unas clases de inglés, pero ya lo conociste. Ya me inscribí y empiezo el 5 de febrero. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es un paso adelante. Claro que sí, claro que sí, porque eso es lo que te digo. Son las herramientas que de repente uno no cuenta con ella a la mano, pero si tú haces las cosas bien, Dios se encarga de hacer el resto, Sergio. Esa es la clave. Dios se encarga. Mira, te quiero contar algo rapidito. Yo no tenía dinero para comprar el carrito donde yo empecé a trabajar, pero yo me moví por fe y salí y vi un carro como que tenían ahí y le preguntó a un señor que si lo estaban vendiendo y yo tenía 100 dólares. Y el señor me dijo, si lo están vendiendo, Raisa, ven en la tarde para contactarte con el señor. Cuando yo llegué, yo llegué así con toda mi actitud de compradora, aunque no tenía sino solo 100 dólares, y le dije al señor amigo, estoy interesada en este carro, ¿en cuánto lo vende? Y él se me queda viendo y como que se rascaba la cabeza y créeme que yo por dentro estaba, ay Dios mío, ayúdame que me lo he desfiado, que me lo he desfiado porque yo no tenía. Y el señor se me queda viendo, Sergio, y me dice, tú no eres la que vende las arepas venezolanas caminando por ahí. Y yo le dije, sí señor, me dice, te lo regalo, llévatelo. ¡Wow! Sergio me lo regaló. ¡No! Me lo regaló. ¡Wow! El primer carrito con el que yo empecé a trabajar, el señor me lo regaló. Un carrito, no estaba en muy buenas condiciones, pero me ayudó. ¡Claro! Me ayudó. Y yo salí, yo empecé a trabajar con ese carro, me lo regaló el señor. Esas cosas las hace Dios cuando ve nuestra diligencia, nuestra obediencia y que él ve que no contamos con los recursos suficientes. Por eso me gusta, o sea, tú dices que efectivamente la clave es Dios, poner todos los planes, nuestros planes en manos de él. Al final los mejores planes son los que él los determina, ¿no? Exactamente, así mismo. Y Dios tiene un plan para ti. ¿Cuál crees tú que sea ese plan que tiene Dios para ti en este país? Sergio, llevar su palabra a todos los lugares. Yo creo que eso es lo más importante. Eso no se trata ni siquiera de decir, Raíz, eres viral o no. No, 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 no. O sea, a mí lo que realmente me interesa es que todas las personas que estamos como en ese velo que todavía no hemos conocido de la verdadera libertad, podamos comportarnos de manera diferente. Sergio, porque para nadie es un secreto que muchísimos venimos de familias disfuncionales, con sistemas educativos un poco fallos, que no tenemos los valores que se necesitan. Pero Dios puede transformar todo eso. Dios puede transformar. Yo estoy hablando contigo y yo no lo creo. Aún yo no lo creo. ¿Por qué? Yo viví en Venezuela, en Mariche, en el kilómetro 21, donde ni siquiera llegaba suficiente señal. O sea, teníamos que levantar el digitel así para buscar la cobertura. Y que yo ya esté hablando contigo, eso lo hace Dios. Dios es que Dios saca al más vil, al menospreciado, al que lo está haciendo mal, y derrama su misericordia en esa persona. O sea, solo Dios lo hace, Sergio. Pero tenemos que unirnos en espíritu, hacer las cosas bien. Solo no podemos. Porque tenemos momentos que nuestros padres son ignorantes de ciertos temas, y es válido eso. Porque uno no escoge nacer en la familia, uno simplemente nace. Pero Dios te dice, no importa, porque es que el mundo está lleno de mi misericordia. Y yo te voy a escoger, y yo te voy a ayudar, pero tienes que ser diligente, tienes que obedecerme y dejarte guiar. Y esa es la clave. Sergio, esa es la clave, no hay otra. Así es. No hay otra. Así es, tal cual como lo dices. De hecho, como bien dices, todo lo dirige Dios. Está incluso esta entrevista, como tú bien lo comentas. Yo también, ayer, buscaba yo a quién entrevistar para hoy. Yo siempre tengo una entrevista todos los días. Pero ayer no tenía nadie, Raisa. Y, bueno, Dios me puso allí como quien dice esta idea de pensar en ti. Y dije, bueno, déjame ver si mi colega, que ya te había entrevistado, me da el teléfono. Y, bueno, todo fue así demasiado rápido. Me contestaste. Y yo dije, bueno, nada, Dios sabe lo que haces porque lo haces. Definitivamente todo es así. Correcto. Raisa, sabes, hace unos minutos yo estaba comentando las noticias del día. Y leía una noticia con mucha preocupación. Y es la supuesta presencia de integrantes del... Yo no quiero meterte, digamos, en este tema político ni nada de esto. Pero solamente quiero conocer tu apreciación. Yo leí una noticia donde decía que hay presuntos miembros del Tren de Aragua en Chicago. Y entonces yo digo, Dios mío, o sea, ya esta banda ha operado en varias naciones de Latinoamérica. Y al parecer estaría penetrando aquí en Estados Unidos. No hay, digamos, una confirmación. Pero bueno, es posible, es factible. Porque efectivamente ha salido, así como ha salido gente muy buena y talentosa como nosotros. Correcto. También hay gente que no tiene buenas intenciones y ha salido también buscando otro tipo, otra manera de ganarse la vida. Cuando escuchas de pronto noticias como esta, que aunque, como te decía, no está del todo confirmada, pero hay información, hay presuntas evidencias de que así es. Entonces, ¿qué pasa por tu mente, tú como migrante que has demostrado hacer lo correcto? Me da, eso me da tristeza. Me llena, o sea, a mí el corazón se me entristece de una manera muy fuerte. Carlos, porque, Sergio, perdón. Porque es impresionante que, primero, te digo, se siguen aprovechando el sistema. Porque yo creería como una sugerencia para migración es que validara los datos, o sea, los antecedentes de cada persona que va a entrar y lo conciliara con sus antecedentes de su país para ver cómo está eso. Entonces, es importantísimo hacer eso. Y todas estas organizaciones que lo que hacen es hacer daño, Sergio, hacer daño, lucrarse más y lucrarse más. Y no les importa nada. Yo de verdad que los invito a que se pongan la mano en el corazón porque todas estas personas tienen hijos y van levantando generaciones. Y la base, y la familia, es la base fundamental de la sociedad. Y las maldiciones se siguen repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y los tiempos serán peores. Peores y peores. Porque la zapata no está siendo correcta. Gracias, así es. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estás ahorita? Vine a un McDonald's. Ok, ok, ok. Para poder tener... Porque estás en pleno proceso de trabajo. Ya vas a entrar a tu trabajo. No, ya yo empecé a las seis y media. Ah, ok. Es un break que me estás haciendo. Sí, señora, sí es. Ah, qué increíble. Y tú tienes... Me comentabas ayer que estabas con tu hija, ¿no? Sí, yo... Bueno, yo cuando yo tenía seis meses de estar aquí, pude pasar a mi hija. También por el mismo lugar. Y al año pude traer a mi mamá. Sí. Porque fíjate que hay momentos que tú sales de tu país y tú dices, wow, me siento solo. Pero yo he podido experimentar que si estoy con mi familia, no importa la ubicación geográfica, me siento en el hogar. No, y tienes esa bendición de por lo menos contar con tu madre, que te la pudiste llevar. Totalmente. Ese es mi pilar fundamental después de Dios, mi mamá. Ah, sí, sí. Y me imagino que te ayuda con la pequeña, ¿no? Y con el negocio. Ella ahorita está trabajando y ella... Ah, la posita es a trabajar una vez. Y buenísimo porque ella le entiende a los clientes, le habla por señas, le dice escríbeme que no entiende. O sea, ella también se está desafiando y eso me gusta. Sí, qué chévere, qué bueno, qué bueno, qué bueno porque efectivamente es eso, ¿no? Yo creo que ese impulso que tú estás mostrando, pues ayuda e impulsa a otros que están en tu entorno, ¿no? Así es. Eres una verdadera influencer, Raita. En serio. Es que esos son los verdaderos influencers. Hay gente como tú que transmite y que llega, ¿no? Yo creo que eso es importante. Me decías que tu food truck está en, para aquellos que están en Nueva York, vayan. En el Alto Manhattan, en la 204 con Bermilia, en toda la esquina del correo. Ok, ya lo saben. Allá está, yo no conozco del todo Nueva York, pero para quienes vayan a Nueva York o estén en Nueva York, visiten a Raita. La esquina del Maná, se llama el negocio. La esquina del Maná. Oh, que cayó del cielo este Maná. Que cayó del cielo, claro que sí. Y la provisión, lo que Dios siempre da, lo que Dios provee. Qué bella eres, Raita. De verdad. Gracias. Me encanta. Me encanta conversar contigo en la esquina del Maná. Bueno, vayan a la esquina del Maná. Comerse su Maná. Debe ser riquísimo ese pastelito. Es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno, debe ser riquísimo, de verdad. Y por ahí me puse a verte y estás también, bueno, tratando de llevar, no solamente mostrar lo que haces, sino también dando un poco de reflexiones a la gente a través de tus redes sociales. O sea que... Es que es lo que te estaba diciendo inicialmente, que Dios está en el asunto. Dios quiere que yo siga llevando su palabra. Esta entrevista no fue casualidad, Sergio. Que esta chica pasara, porque te cuento rapidito. Ella estaba hablando con un muchacho venezolano. Y el muchacho estaba como deprimido, como apático. Y yo escucho. Y yo le digo, ¿pero qué te pasa? Yo le golpeé así el brazo. ¿Qué te pasa, amigo? Yo le digo, levántate, ¿qué? Yo así toda, tú sabes. Y él se me queda viendo, no, es que no tengo trabajo. Yo le digo, pero prepárate, desbloqueaste, que sí hay. Sal y busca. Tú te preparaste para tú salir de tu país. No, es que... Entonces la chica me escuchó y me dice, me... Yo quiero entrevistar. Claro, claro. Y hablé con ella, no sé, dos, tres minutos. Fue todo súper rápido. Sí, sí, sí. Y listo. Yo no contaba el domingo que iba a amanecer viral y que todo el mundo lo había escuchado, ¿no? Pero yo sé que Dios tiene un plan dentro de todo esto. Dios tiene un plan dentro de todo esto, Sergio. Yo lo creo que es así. Yo también lo creo que es así. Y de verdad que gracias, Raisa, por estas bonitas palabras. Que Dios siga bendiciendo tu camino. Amén. Que sea fructífero. Y como te decía, pues de verdad influencia para vosotros. Creo que Dios tiene un gran propósito en tu vida contigo y con tu familia y con toda esta gente a la que le estás llegando. Si quieren seguir a Raisa, sí, síganla, por supuesto. Te voy a promocionar, Raisa. Arroba Raisa 2626 es su cuenta de Instagram, arroba Raisa con Z 2626. Por allí puedes seguir a Raisa Blanco. Esa venezolana, migrante, que vivía en, creo que vivía en el estado de Zulia, ¿no? No, en petare, filas de marinas. Ah, es verdad. Marisa, el ideologista se acuerda. Es un barrio, el nombre del barrio eres, el winch se llamaba. Él se llama, el winch, eso no lo vas a conseguir en el barrio, pero así se llama. Sí, sé, 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 sé de qué hablas. En el winch de petare, imagínate tú. Es lo que te estoy diciendo, que hablar contigo. Yo, es verdad que voy a hablar con Sergio Nobel y yo no lo puedo creer. Qué bella. Gracias, Raisa. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Bueno, y nada, seguir vendiendo esos pastelitos y algo mejor va a venir para el día de mañana. Por aquí te preguntaban, ¿tuviste problemas con los permisos y todo esto? Creo que no, me imagino. Sergio, Sergio, yo estoy ahí por la misericordia de Dios porque aún no tengo licencia para manipular los alimentos. Entonces, trato de hacerlo todo bien limpio, bien higiénico, pero aún no porque desde la pandemia hay más de 10.000 licencias pendientes por tramitar. Pero ya la solicitaste, ¿no? No, no la he solicitado. Te digo la verdad. Busqué información y me dijeron que no estaban recibiendo solicitudes nuevas. Que ellos estarían emitiendo como un comunicado para que se hicieran nuevas solicitudes. Ya cabían muchísimas en espera. Oh, ok. Bueno, esperamos que no te genere problemas, ¿no? Sí, exacto. Confío, confío que, como te digo, estoy ahí por la misericordia de Dios porque no estoy legalmente constituida, no tengo ningún tipo de permiso hasta el momento. Ya, te entiendo. Bueno, esperamos que no tengas inconvenientes y puedas seguir trabajando sin problemas. Sabemos que va a ser así porque Dios no te va a desamparar bajo ningún concepto. Confiemos que sí. Amén. Confiemos que sí. Así es. Ya lo saben, arroba Raiza2626. Solo unas últimas palabras, Raiza. Dirígete a este público que nos está viendo en este momento. Estoy ahorita transmitiendo esta entrevista en vivo por Instagram, por TikTok, por YouTube, por Facebook, por todas mis plataformas. Por favor. Yo les quiero decir lo siguiente. Hay un versículo bíblico que es muy puntual para todo. Esto no se trata de religiosidad. Dios dice en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento en cualquier nación. Él no se dirige a ninguna nación. Él no hace mención a ninguna. En donde tú te pares, si no tienes el conocimiento correcto, vas a padecer. Es importante cada día aprender, copiar lo bueno, querer modelar lo bueno, no hacer comparación, no envidiarle nada a nadie y confiar en tu proceso. Dios dice que los postreros tiempos serán mejor que los primeros. Hay que confiar y hay que ser diligente porque hay una parte que va a ser Dios y hay una parte que vamos a ser nosotros. No podemos ser estáticos. Tenemos que estar en constancia, en constante movimiento, en constancia, ser perseverantes. Es muy importante la perseverancia, la obediencia y siempre agradecer. Agradecer por todo, por esos instrumentos incluso que Dios utiliza para ayudarnos. Hay que agradecer, hay que agradecer. Y así prosperarás. Así mismo. Amén. Dios te bendiga, Raiza. Gracias por estos minutos tan bonitos. Gracias, igual. Bueno, nos vemos. Seguimos en contacto y mil bendiciones. Por acá tu orden. Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bendiga. Bendiga.